Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos el Grupo Negami. Esta canción se llama Vivir Sin Tu Amor. Vivir Sin Tu Amor. ¿Cómo hubiera querido estar siempre a tu lado? Si tú me quisieras, ¿cómo te quiero yo? Y cómo me hubiera gustado tenerte entre mis brazos. Darte toda mi alma y todo mi corazón. Pero tú ya tienes a alguien más en tu corazón. Llega todo lo que yo no pude dar a tu amor. He llegado tarde a tu corazón. Y ahora tengo que sufrir. Yo sin Tu Amor. He llegado tarde. No puedo aceptar. Y ahora tengo que vivir. Vivir sin Tu Amor. ¿Cómo hubiera querido tenerte aquí conmigo? Si tú me quisieras, ¿cómo te quiero yo? Y cómo me hubiera gustado tenerte entre mis brazos. Darte toda mi alma y todo mi corazón. Pero tú ya tienes a alguien más en tu corazón. Que te entrega todo lo que yo no pude dar a este amor. He llegado tarde a tu corazón. Y ahora tengo que sufrir. Yo sin Tu Amor. He llegado tarde y no puedo aceptar. Y ahora tengo que vivir. Vivir sin Tu Amor. Vivir sin Tu Amor. Vivir sin Tu Amor. Vivir sin Tu Amor.